3. Ninguno débil ni enfermo. Creo que a medida que profundizas en la comprensión del poder sanador de la sagrada comunión, se amplía tu fe para recibir todo lo que el Señor tiene para ti. A medida que aumenta tu revelación, la fe le sigue. La fe no es una lucha. Cuanto más contemples a Jesús, más fe tendrás. Ahora mismo, oro para que tu visión de Jesús y todo lo que Él ha hecho por ti en la cruz se amplía aún más mientras te revelo algunas verdades bellas y poderosas de la comida de la Pascua que sé que fortalecerán tu fe para recibir tu sanidad. Te sorprenderá descubrir que la comida de Pascua que los hijos de Israel tuvieron en Egipto era figura de nuestra sagrada comunión de hoy. Y ambas señalan a la obra consumada en la cruz. Recordar la primera Pascua Cuando hace unos años estuve en Israel con algunos de mis pastores, un querido amigo me invitó a unirme a su familia para celebrar la Pascua judía. Ellos son creyentes mesiánicos completamente transformados por el Evangelio de la Gracia. Y fue un gran privilegio para mis pastores y para mí participar de la cena de Pascua con ellos. El hecho de estar en Israel lo hacía aún más especial para mí. Y recuerdo con gran aprecio el tiempo íntimo que tuvimos como familia de creyentes. Durante la comida de Pascua, lo que me llamó la atención fue la pregunta que los niños sentados a la mesa le hicieron a los mayores. ¿Por qué esta noche es diferente de todas las demás? Seguían una tradición oral del pueblo judío transmitida de generación en generación. Más importante aún, esta pregunta daba a los mayores la oportunidad de compartir con la siguiente generación cómo el Señor había liberado a los hijos de Israel de la esclavitud y la servidumbre. Los mayores les contaron a los niños todos los juicios contra Egipto que sus antepasados habían presenciado. Desde las ranas que salieron de todos los ríos, estanques y arroyos para cubrir la tierra de Egipto, hasta el polvo que se convirtió en piojos e infestaba a los egipcios, y las nubes de langostas que asolaron la tierra, devorando todas sus cosechas. Puedes imaginar las expresiones de asombro y las miradas de admiración en los rostros de los niños cuando escuchaban el plan de rescate del Señor para liberar a su pueblo cuando el faraón se negó reiteradamente a liberarlos. Éxodo 7 al 11 Los ancianos les contaron a los niños cómo el Señor había dado a los israelitas instrucciones para elegir un cordero sin defecto para cada hogar. El cuerpo del cordero debía asarse y comerse con pan ácimo y hierbas amargas, mientras que su sangre había que untarla en el lintel y en los dos postes de sus casas. Éxodo 12-22 Le he pedido a mi equipo que prepare la imagen de la página siguiente, que muestra cómo los israelitas habrían aplicado la sangre. ¿Ves cómo la aplicación de la sangre según las instrucciones habría formado una cruz? Los mayores contaron cómo el ángel de la muerte recorrió todo Egipto a medianoche y cómo se oyeron los gritos de sus opresores egipcios por todo el país cuando murieron todos los primogénitos, incluido el del poderoso faraón. Los niños escucharon cómo, mientras esto sucedía, sus ancestros se juntaron en sus casas. Algunos estaban emocionados y expectantes, pues sabían que esta era la noche en que por fin serían liberados de años de aplastante esclavitud. Mientras que otros estaban aterrorizados de que el destructor también atacara sus casas. Pero independientemente de cómo se sintieran, la muerte pasaba de largo de sus casas y estaba la sangre del cordero en sus puertas y dinteles. Esa misma noche, el faraón cesó en su obstinada presión sobre los hijos de Israel y comenzaron su éxodo de la tierra de Egipto. Eran libres. Sombra frente a sustancia Cada año los judíos de todo el mundo siguen representando cómo el Señor los rescató con gran poder durante la noche de la primera Pascua, participando de una comida preparada minuciosamente y observando ciertas tradiciones. Pero ¿sabes qué? La Pascua era sólo una imagen de lo que nuestro Señor Jesús lograría en la cruz cuando liberó a la humanidad de la esclavitud de un faraón mayor, Satanás mismo. Lo que tenían los hijos de Israel era sólo la sombra. Lo que tenemos bajo el nuevo pacto inaugurado por su sangre derramada es la sustancia. No fue una coincidencia que nuestro Señor Jesús instituyera la Sagrada Comunión la misma noche que celebró la Pascua. Mateo 26, 17 al 29 Marcos 14, 12 al 25 Lucas 22, 7 al 20 El apóstol Pablo se refirió a él como Cristo, nuestro Cordero Pascual. Primero de Corintios 5, 7 Nueva traducción viviente ¿Por qué su sacrificio en la cruz era el cumplimiento y la plenitud de la Pascua que los hijos de Israel habían estado celebrando por generaciones? ¿Por qué esta noche es diferente de todas las demás? Mencioné anteriormente que cada año durante las celebraciones de la Pascua los niños preguntan a sus mayores ¿Por qué esta noche es diferente de todas las demás? Cuando participes de la Sagrada Comunión, hazte la misma pregunta ¿Por qué esta noche es diferente de todas las demás? Puede que no sea de noche cuando tomes la comunión pero al tomarla, recuerdas lo que pasó cuando nuestro Señor Jesús fue clavado en la cruz suspendido entre el cielo y la tierra y rechazado por el hombre y por Dios Cuando Jesús nació, la medianoche se hizo mediodía cuando los ángeles llenaron el cielo y la gloria de Dios resplandeció por todas partes Lucas 2.8-11 Pero mientras Jesús estaba colgado en la cruz por ti y por mí, el mediodía se convirtió en medianoche y las tinieblas cubrieron la tierra Mateo 27.45 Aunque estés pasando por un periodo de oscuridad, anímate Tu Salvador atravesó la oscuridad para que siempre puedas estar de pie en su maravillosa luz 1 Pedro 2.9 Y ver cómo se alza el sol de justicia con sanidad en sus alas Malaquías 4.2 Gracias a lo que sucedió ese día en la cruz puedes confiar en Dios para liberarte de la enfermedad que te tiene encadenado Puedes recibir gratuitamente las bendiciones de la vida abundante, la salud y la fuerza Puedes descansar en saber que has sido marcado y cubierto por la sangre de su protección y ninguna plaga puede acercarse a tu morada Puedes estar seguro de que el mismo Dios que liberó a toda una nación de la opresión lucha por ti Y si Dios está de tu lado, ninguna enfermedad, ningún virus o problema de salud puede prevalecer contra ti Romanos 8.31 Sanado por participar del Cordero ¿Sabes lo que pasó cuando los hijos de Israel comieron el Cordero de la Pascua? Dios liberó a los israelitas de una severa opresión y los libró de su cautiverio Pero no solo eso, también los sacó con plata y oro Y no hubo en sus tribus enfermo Salmos 105.37 Éxodo 12.37 Dice que la noche del Éxodo salieron de Egipto unos 600.000 hombres Pero, si incluimos a las mujeres y los niños, los expertos estiman que esa noche fueron liberados entre 2 y 3 millones de israelitas De estos ninguno, ni uno solo, salió débil Ni un enfermo, nadie que anduviera tambaleándose Ni uno que careciera de fuerza o tuviera problemas de movilidad A pesar de los años de duro y severo trabajo que tuvieron que soportar por imposición de sus amos Éxodo 1.13-14 A diferencia de lo que muestran algunas interpretaciones cinematográficas del Éxodo Nadie salió de Egipto en camilla ni cojeando Mi Biblia dice que no había ninguno enfermo Por cierto, no hay que estar enfermo para disfrutar de los beneficios de la comunión Aunque te encuentres bien, puedes creer en una mayor medida de salud Tanto si estás tomando la comunión para sanar tu cuerpo Como si estás simplemente creyendo para tener nuevas fuerzas Quiero que veas que puedes creer en recibir salud sobrenatural Como los hijos de Israel que comieron del Cordero Pascual Los que estaban enfermos salieron curados Los que estaban débiles salieron fuertes Y los que eran fuertes salieron aún más fuertes Durante la Pascua se impartió salud sobrenatural Quiero que pienses en el trabajo agotador que los israelitas se vieron obligados a hacer Y en los golpes y azotes que sufrieron Por no hablar de la desnutrición por la mala dieta que probablemente tuvieron que seguir Y por las terribles condiciones de vida que debieron enfrentar ¿Crees que de manera natural cada uno de los esclavos de esta nación Podría estar completamente fuerte y saludable? Por supuesto que no Y entre tantos de ellos seguro que también habría habido esclavos ancianos Entonces ¿Cómo es posible que la Biblia diga que no hubo ninguno enfermo entre ellos? Yo te digo que algo les pasó a sus cuerpos la noche de la Pascua al comer del cordero asado Creo que muchos de ellos estaban débiles y enfermos antes de la noche de la Pascua Pero ocurrió algo que revirtió todos los efectos de las lesiones por estrés de repetición De las tensiones musculares y de ligamentos de las lesiones de incapacidad laboral De los problemas de la edad y de las enfermedades infecciosas que podrían haber asolado a los israelitas Por las condiciones en que vivían Algo sucedió esa noche que hizo que estuvieran saludables de una manera sobrenatural Los hijos de Israel se llenaron de fuerza divina para el viaje que Dios sabía que sería largo Y creo que se rejuvenecieron como el águila Salmo 103.5 Isaías 40.31 Si eso pudo ser así para los hijos de Israel cuando todo lo que tenían era un cordero natural La sombra del verdadero cordero de Dios que tú y yo tenemos ¿Cuánto más deberíamos ver nuestros cuerpos sanados, nuestra fuerza rejuvenecida y nuestras flaquezas revertidas Cuando participamos de la sagrada comunión? Tenemos al verdadero cordero de Dios Y la realidad de la sombra en la que creían los israelitas ¿Cuánto más deberíamos no tener a nadie débil ni enfermo entre nosotros? Puede que hoy no tengas cadenas físicas que te aten ni látigos de brutales capataces para hacerte trabajar Pero tal vez no seas ajeno a un dolor crónico que te ha atado durante años Tal vez te has visto atormentado por síntomas recurrentes que te han dejado un dolor constante Al participar en la sagrada comunión, contémplate participando de Jesús, el verdadero cordero de Pascua Aunque no veas resultados inmediatos, sigue haciéndolo Al participar, debes saber que tu libertad está cerca Al participar, debes saber que te estás haciendo más fuerte y saludable Espalda curada inmediatamente después de recibir la comunión Dalien, una dama de Pensilvania, experimentó el poder curativo del verdadero cordero de Dios Al participar de la sagrada comunión Le pido a Dios que su testimonio te anime El miércoles en el trabajo me dolía mucho la espalda y sentía náuseas Me fui a casa y dormí el resto de la tarde y toda la noche hasta la mañana siguiente Me desperté y todavía me dolía la espalda Así que vi su video sobre la sagrada comunión Así vi edificada mi fe con la confianza en que el cuerpo de Jesús ya cargó con la angustia y el dolor Mientras tomaba la comunión, vi a Jesús dándome el pan, diciéndome, esto es mi cuerpo Lo comí y visualizé la transformación en mi cuerpo mientras recibía su sanidad Reflexioné en que si un cordero asado podía dar fuerzas y energía a Israel Cuanto más el cordero de Dios sanaría a una hija de Dios Mi espalda se curó inmediatamente Se fue la angustia y fui restaurada Gloria a Dios El mensaje de gracia ha transformado mi vida en prácticamente todas las áreas Muchas gracias por predicar su mensaje Alabado sea el Señor Por cierto, ¿me permite subrayar que Dalín estaba viendo un video que enseñaba sobre la sagrada comunión antes de participar de ella? Si estás confiando en Dios para la sanidad, quiero animarte a hacer lo mismo que Dalín Escuchar la enseñanza sobre la sagrada comunión antes de tomarla Mientras escuchas o ves que se edifique tu fe para recibir todo lo que el Señor ha hecho por ti Y que también experimentes la sanidad y la liberación de toda angustia Perdonado, hecho justo y protegido por su sangre Antes de la pascua, Dios dijo a los hijos de Israel Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto Éxodo 12-13 Nueva traducción viviente Es probable que sientas ansiedad porque los médicos han detectado algunas anomalías en su reciente revisión médica O tal vez algunos de tus parientes han caído en una determinada enfermedad y temes ser el siguiente Amigo mío, quiero que sepas que no tienes que tener miedo Entre los hijos de Israel, aquellos que estaban temblando en sus casas cuando el ángel de la muerte pasó por el país Temían sin tener por qué hacerlo Podrían haberse ahorrado las lágrimas y la ansiedad No sólo porque éstas no les ayudaban en nada Sino porque ya tenían la sangre del Cordero en los postes de sus puertas Se salvaron de la destrucción no por ser israelitas Por su buen comportamiento, ni por nada que hubieran hecho Se salvaron sólo por una cosa, la sangre del Cordero De la misma manera, tú has sido salvado por la sangre del Cordero Si eres creyente, puedes poner tu confianza en la sangre aplicada en los dinteles de tu vida Descansa en el Cordero Además, el Cordero que murió por ti en el Calvario no era un Cordero cualquiera Era el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Juan 1.29 La sangre que se derramó por ti no era la sangre de un Cordero natural Sino la sangre real que fluye por las venas de Emanuel La cruz trasciende el tiempo y ese día su sangre te limpió de todo pecado pasado, presente y futuro Estás completamente perdonado, no por tus buenas acciones, sino por su sangre Deja de considerarte no cualificado para su sanidad por los fracasos de tu vida Deja de creer las mentiras del enemigo de que no mereces ser sanado por culpa de tus errores O porque no has sido lo suficiente a la iglesia Cuando Dios te mira, no te ve en tus fracasos y debilidades Sólo ve a su Hijo porque tú estás en Cristo Por estar en Cristo, eres completamente, acepto en el Amado Efesios 1.6 Y ya eres bendecido con toda bendición espiritual Efesios 1.3 Esto significa que aunque tu cuerpo tenga síntomas, Dios te ve como sanado Cada vez que participes de la Sagrada Comunión Empieza a verte como te ve Dios Considérate curado, completo y lleno de fuerza y vida divinas Cada vez que participes de la Copa del Nuevo Pacto en su sangre Primero de Corintios 11.25 Debes saber que la sangre de Jesús habla mejor bajo el Nuevo Pacto que la sangre de Abel Hebreos 12.24 La sangre de Abel había clamado por venganza Génesis 4.10 La sangre de Jesús clama por tu redención Efesios 1.7 Primero de Pedro 1.18-19 Tu justificación Romanos 5.9 Tu victoria sobre el enemigo Apocalipsis 12.11 Y mucho más Por la sangre de Jesús, Dios te imputó justicia en el momento en que aceptaste a Jesús Como tu Señor y Salvador No hay ningún muro de separación entre tú y Dios Efesios 2.13 Puedes presentarte confiadamente ante Dios Puedes acercarte a Él para hallar socorro en tu momento de necesidad Hebreos 4.16 10.19-22 Sean cuáles sean los desafíos a los que te enfrentes Ya sea en lo que respecta a tu salud, tus emociones, tus finanzas o tus relaciones No tienes que manejarlos solo El Creador del cielo y la tierra te llama Hijo Suyo y Precioso Juan 1.12 Primero de Juan 3.1 Corre hacia Él Y si la sangre de un animal pudo proteger a los hijos de Israel de la plaga ¿Cuánto más la sangre santa y sin pecado del Hijo de Dios te protegerá de la destrucción Y también de cualquier enfermedad? No estoy diciendo que como creyente nunca te enfermarás Por desgracia vivimos en un mundo caído Pero si caes enfermo Tienes el derecho comprado con sangre de declarar que por las heridas que tu Salvador sufrió Está sanado Tienes el derecho comprado con sangre de reclamar como porción tuya la salud y la plenitud ¿Cómo participar del Cordero? ¿No te encanta contemplar a Jesús en la Pascua? De verdad creo que cuanto más lo contemples en la Pascua No te limites a ojear el libro de Éxodo Y verlo como un registro histórico de algo que ocurrió hace unos miles de años Me encantan los pequeños detalles que el Espíritu Santo dejó escritos Y creo que cuando te tomes el tiempo de buscar en las Escrituras Los ojos de tu entendimiento se abrirán y verás revelaciones de Jesús que nunca habías visto Por ejemplo, mira las instrucciones de Dios sobre cómo debían los israelitas comer el Cordero de la Pascua A los hijos de Israel se les dijo que no comieran el Cordero de Pascua crudo ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Cuando participamos de la Sagrada Comunión No deberíamos centrarnos en la vida de nuestro Señor Jesús en crudo Antes de haber sido quemada por el fuego del juicio de Dios en la cruz No deberíamos verlo como un bebé en un pesebre O como se narra en los Evangelios antes de la cruz Tampoco deberías ver a Jesús como un simple líder moral o un gran maestro Sí, Él es el más excelente opositor de las Escrituras Ya que es su autor Pero no es sólo un maestro, es Dios encarnado Él es Emanuel, Dios con nosotros Y sí vivió una vida perfecta Pero no fue su vida perfecta la que nos salvó Fue su sacrificio y muerte en la cruz En otras palabras, necesitamos verlo asado en el fuego Eso es lo que tenemos que meditar cuando tomamos la comunión Observa cómo Jesús sufrió en tu lugar También se dijo a los hijos de Israel que no comieran ninguna parte del cordero cocida en agua Éxodo 12, 9 Creo que esto significa que no debemos diluir ni limpiar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz Muchas películas y cuadros tradicionales de Jesús en la cruz Lo representan con un aspecto muy limpio, con pequeñas heridas y sólo unas pocas gotas de sangre Pero eso no es en absoluto lo que le pasó a nuestro Señor Jesús Y esas imágenes encubren lo que sufrió por ti y por mí Debido a los azotes y golpes que sufrió La Biblia dice que en la cruz el rostro de Jesús era irreconocible Su apariencia estaba más estropeada que la de cualquier otro Isaías 52, 14 Hasta el punto de que no había belleza en él Isaías 53, 2 No hay película que puede representar el aspecto real de Jesús en la cruz Nadie puede ni siquiera hacerse una idea Cuando tomas la sagrada comunión Imagina a Jesús en la cruz y recuerda cómo sufrió por tu perdón y tu salud Recuerda cómo fue destrozado y desfigurado Para que tú pudieras ser glorioso en todos los sentidos Jesús cargó con el fuego del juicio de Dios Dios también les dijo a los hijos de Israel que comieran el cordero asado al fuego Esa es una imagen del fuego del juicio de Dios sobre Cristo La próxima vez que participes de la comunión La próxima vez que tengas el pan en la mano Contempla su cuerpo quemado y herido con nuestras enfermedades en la cruz Y a Dios desatando su venganza santa y su justa ira Contra nuestros pecados en el cuerpo de su hijo El pecado tenía que ser castigado Y Jesús lo tomó todo sobre sí mismo Para que tú y yo no tengamos que soportar el castigo En la cruz Jesús no sólo tomó nuestros pecados Fue hecho pecado para que nosotros pudiéramos ser justicia de Dios en él Segundo de Corintios 5.21 También tomó nuestras enfermedades y las cargó en su cuerpo Isaías 53.4 Mateo 8.17 Cada tumor, cada bulto canceroso, cada deformidad, cada artritis reumatoide Cada tipo de enfermedad, él lo cargó sobre sí en la cruz Y mientras Jesús colgaba de la cruz gritó Tengo sed Juan 19.28 ¿Sabes por qué tenía sed? Porque el fuego de la santa venganza y la justa indignación de Dios cayó sobre él Él se sometió al juicio de Dios para que tú y yo nunca caigamos bajo la ira de Dios Romanos 5.9.11 Como nuestros pecados ya han sido castigados en el cuerpo de nuestro sustituto Sería injusto que Dios castigara los mismos pecados dos veces Hoy, la santidad y la justicia de Dios están de nuestro lado Demandando nuestra justificación, nuestro perdón, nuestra sanidad y nuestra liberación Participar esperando la liberación física También me encanta que Dios les dijera a los hijos de Israel que participaran del Cordero de la Pascua de esta manera Y lo comeréis así Ceñidos vuestros lomos Vuestro calzado en vuestros pies Y vuestro bordón en vuestra mano Éxodo 12.11 ¿Por qué tenían que comer con los cinturones puestos, las sandalias calzadas y el bastón en la mano? Dios les estaba diciendo que estuvieran listos para su liberación física Incluso mientras comían el Cordero asado De la misma manera, cuando participamos de la cena del Señor Hagámoslo con fe y esperanza Participemos esperando que suceda nuestro milagro Esperando nuestra liberación Así lo hicieron los israelitas Y salieron sin nadie enfermo ni débil Quiero ver que eso sea así para mi iglesia y para todos ustedes Es posible que aún no hayamos llegado al punto de poder decir que no tenemos a nadie débil ni enfermo Pero creo que estamos en camino Incluso si tienes un problema de salud o un dolor físico Participa de la cena del Señor por fe Dando gracias de que ya está sanado Esperando ver la plena manifestación de tu sanidad Creo que cada vez que participamos en la cena del Señor Nos estamos volviendo más saludables Más y más fuertes Prepárate para un nuevo comienzo Si estás pensando Ya intenté participar de la Sagrada Comunión antes pero no funcionó Tengo una palabra para ti Hay un enemigo que quiere mantenerte esclavizado a ese problema de salud en tu vida El enemigo quiere dejarte en un lugar de desesperación Y mantenerte tan concentrado en tus decepciones que no puedas hacerte con las promesas de Dios Eso es lo que les hizo a los hijos de Israel Cuando Moisés les dijo a los israelitas que Dios los rescataría de su esclavitud La Biblia cuenta que ellos no quisieron escucharlo más porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud Éxodo 6, 6 al 9, NTV Pero ya conoces la historia Dios no los abandonó Aunque se negaron a escuchar Sabía que se encontraban en un estado de desesperación Porque habían sufrido bajo el yugo de la esclavitud por mucho tiempo ¿Quieres saber qué hicieron los hijos de Israel? ¿Qué causó que Dios los rescatara tan poderosamente? Quiero que leas esto Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre Y clamaron Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre Y oyó Dios el gemido de ellos Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob Éxodo 2, 23 al 24 Los hijos de Israel estaban tan oprimidos que lo único que podían hacer era gemir No les quedaba nada ni para articular una oración Y la Biblia nos dice que oyó Dios el gemido de ellos Y recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob Te cuento esto porque quiero que sepas Que no necesitas elaborar impresionantes declaraciones de fe Ni hacer algo por Dios Antes de que Él te oiga Un simple gemido llegará al trono Un simple suspiro tuyo llegará al salón del trono de tu hada en el cielo Si un simple gemido de los hijos de Israel Podía activar el pacto que Dios había cortado con sus antepasados ¿Cuánto más lograría tu clamor, oh Hijo del Altísimo? Tal vez ese problema de salud te ha encadenado por tanto tiempo Que te has dicho a ti mismo que dejes de esperar Porque si no te ilusionas, al menos no te decepcionarás de nuevo Tal vez piensas que no estás cualificado para orar porque no tienes suficiente fe Es posible que hayas oído que tienes que orar sin dudar en tu corazón Marcos 11.23 Pero no puedes evitar sentir miedo al enfrentarte al tamaño del tumor O a lo mucho que se ha extendido la enfermedad O a tu bajo nivel de plaquetas Así que has dejado de orar Dejaste de tener esperanza Dejaste de creer Si algo de lo que he dicho te suena muy familiar ¿Me permites invitarte a que le des otra oportunidad al Señor? Cuando Dios les enseñó a los israelitas a celebrar la primera Pascua Dijo Este mes o será principio de los meses Éxodo 12.2 Esto habla de un nuevo comienzo Tal vez nunca tuviste una revelación de cuánto sufrió el Señor Jesús para pagar por tu sanidad Tal vez nunca supiste cuánto poder hay en la sagrada comunión Pero oro para que mientras sigues leyendo este libro Los ojos de tu entendimiento se abran a la grandeza de su poder para contigo Y sepas que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos Obra para ti Efesios 1.18-20 Hoy quiero animarte a dar un paso de fe Que este día sea el comienzo de tus días Cuando pones tu confianza en el Cordero que fue sacrificado por ti Estás dando un paso hacia un nuevo comienzo Olvida las cosas de antes Olvida los fracasos y decepciones del pasado Quiero invitarte a que vuelvas a poner tu fe en Aquel que dio su vida por ti Toma el pan y di Gracias Señor Jesús Diste tu cuerpo para ser partido Para que el mío estuviera completo Por las heridas de tu espalda veo mi cuerpo sanado de la cabeza a los pies Toma la copa y di Señor Jesús Gracias por tu preciosa sangre que me ha limpiado de todo pecado Hoy participo de toda la herencia de los justos Que incluye protección, sanidad, integridad y provisión Al venir a la mesa del Señor Confía en que experimentarás lo que los israelitas experimentaron después de comer el cordero asado Y salir sin nadie débil y sin nadie enfermo Amigo mío, creo contigo en un nuevo comienzo El enemigo quiere mantenerte atado Pero el Señor quiere liberarte